Niña, no me gusta lo que deja Una pelea casual Te regalo el mundo si regresas Volvamos a empezar Se me pasa la noche y tiempo no es lo que es hora Te busqué por la calle y te seguí en tus historias Voy a serte sincero, a verte de nuevo No te traigo la luna, te traigo todo el fucking universo Ya no tengo satisfacción, tengo un darte en el corazón Soy un fucking desastre, ¿por qué me dejaste? Como un muerto viviente ando buscándote entre la gente Voy a rezar a la santa muerte, ¿por qué no creo en la suerte? Niña, no me gusta lo que deja Una pelea casual Te regalo el mundo si regresas Volvamos a empezar Dame un corazón pa' sentirte cerca Dame un comentario y estaré en tu puerta Dame una razón pa' nacer solo amigos Después de todo lo que hemos vivido Me siento un poco extraño, extremamente enamorado Yo creo que el cóctul de pastillas que me comí ya me está reventando Voy a salir a caminar pa' relajarme Pa' pensar que tú quieres regresar Pero yo no lo sabes Vamos a la calle para confesar Lo que ya no puedo estar parado aquí Yo te la beso en el puto celular Solo un problema para mí Niña, no me gusta lo que deja Una pelea casual Te regalo el mundo si regresas Volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!